Hola mis hermosas bordadoras, bienvenidas a este su canal Mema Bordados. Mi nombre es Emma y hoy vamos a bordar esta flor utilizando puntada fantasía. En este video les voy a enseñar todo lo que necesitan saber para realizar esta puntada, así que manos a la obra. Para comenzar voy a usar la anilla en color amarillo y con dos hebras enhebradas en la aguja voy a estar haciendo puntadas verticales a la flor en forma de abanico, o sea, las puntadas deben quedar separadas de la parte superior pero juntitas en la parte inferior del pétalo. Oigan mis hermosas, quiero proponerles algo. ¿Qué tal si aprovechamos estos videos para crecer un poco? Y no me refiero a la estatura, sino a nosotros como personas. No soy experta en estos temas ni nada que se le parezca, pero he leído mucho y en este camino de la lectura he aprendido tantas cosas que ignoraba y que me han ayudado tanto a cambiar el chip que me habían programado de pequeña. Sé que aún me faltan muchos paradigmas que cambiar y trabajo cada día para hacerlo, pero lo que quiero saber es si les interesaría que platiquemos un poquito mientras bordamos. Si les parece bien la idea, me lo dejan saber en los comentarios. Ahora voy a usar la anilla en color rosado encendido y voy a trabajar un petatillo horizontal en doble hebra. Vamos a agrupar tres puntadas siguiendo el mismo patrón de petatillo. Luego voy a cambiar el patrón y voy a formar otro grupo de tres hebras. Este proceso lo voy a ir repitiendo hasta llegar a la parte superior del pétalo. Por lo pronto voy a comenzar desde ya. Es que ya días ando con esta idea en mi cabeza y hoy es el día para desahogarme con ustedes. Mis hermosas, hoy quiero platicarles sobre la importancia de conocernos para sentirnos mejor. A veces es bueno poder detenernos y mirarnos hacia adentro para ver cómo realmente estamos. Para crecer y sentirnos mejor es necesario pensarnos a nosotras mismas. Cómo estamos, cómo nos relacionamos, qué sentimos ante las cosas que nos pasan, cómo nos afectan y cómo afectamos a todos los que nos rodean. Sean hijos, padres, hermanos, esposos, compañeros de trabajo, en fin, todo lo que nos rodea. ¿Saben? Hacernos estas preguntas, mis hermosas, nos harán ver nuestras fortalezas y nuestras dificultades. Nos mostrará que tenemos que cambiar y mejorar para estar más felices y plenos. Mis hermosas, les cuento que cuando yo hice esta introspección, mi manera de ver la vida cambió demasiado. Ahora veo las cosas desde otro enfoque. Trato de ver el lado positivo de todo lo que me pasa, sea bueno o malo. Les diré que no es fácil aceptar lo que somos porque como seres humanos cometemos muchos errores. Pero nos cuesta reconocerlos. Y siempre estamos buscando un culpable para quitarnos esa carga y dársela a otro. Y eso, mis hermosas, nos hace un daño inmenso. Por eso, hoy quiero compartirles 10 preguntas que pueden hacerse para que se autoanalicen. Bien, ahora voy a continuar el petatillo, pero la última hebra amarilla debe quedar por arriba del hilo rosado. Esto hasta formar otro grupo de 3 hebras rosadas. En el siguiente grupo, voy a dejar las últimas 2 hebras amarillas por encima del hilo rosado. Y voy a repetir el mismo patrón 2 veces. Cuando termine este grupo, en el siguiente petatillo, voy a dejar las últimas 3 hebras amarillas por encima del hilo rosado. Y repito el mismo patrón 2 veces. Así voy a ir trabajando hasta llegar a la parte inferior del pétalo. La idea, mis hermosas, es que vayan contestando cada pregunta en orden. Esto les hará pensar de manera introspectiva y les ayudará a conocerse mejor. Es el primer paso para cambiar aquello que no nos gusta o aquello que creemos que nos hace menos felices. Piénsenlas detenidamente y les recomiendo demasiado que escriban sus respuestas para que después las analicen todas. Mis hermosas, si hacen este ejercicio, es muy importante que se sinceren con ustedes mismas. De lo contrario no les servirá de nada. Desahóguense, saquen todo lo que tengan dentro de ustedes durante el ejercicio. Busquen un espacio y un momento que sea para ustedes y solo para ustedes. Para que puedan encontrarse. Mis hermosas, yo les recomiendo que lo hagan por la mañana. Antes de que las demás personas que viven con ustedes se levanten. Levanten, háganlo y me cuentan. Yo sinceramente espero ayudar, aunque sea una de ustedes con eso me doy por servida. Bueno, mis hermosas, estas son las preguntas que se van a hacer y quiero aclarar que no me las inventé yo. Como les dije antes, he leído bastante y estas preguntas las saqué de una de esas lecturas. Así que ya saben, ahora les comparto las preguntas. ¿Sabes lo que quieres y lo que no quieres? ¿Sabes quiénes y cuáles son tus referencias? ¿Disfrutas de ti mismo y de lo que haces? ¿Necesitas algo más de lo que ya tienes? ¿A quién quieres agradar? ¿A otros o a ti misma? Ya sé lo que dices, pero ¿lo estás haciendo? Ya sé lo que sabes, pero ¿te atreves a experimentarlo? ¿Qué te preocupa y de qué tienes miedo? Sabes que todo esto acabará, ¿verdad? Como les dije anteriormente, hacerse de estas preguntas quizás no es sencillo y hasta puede resultar doloroso. Pero invertir ese tiempo y ese esfuerzo en conocernos mejor es invertir tiempo en nosotros mismos. Y les dará grandes beneficios. De eso no tengan duda, mis hermosas. Yo diré que muchas veces la decisión de conocerse y mejorar aspectos de uno mismo viene dada por una crisis personal como puede ser la ruptura de una relación, la pérdida de un trabajo, el fallecimiento de un ser querido, o el padecimiento de una enfermedad grave. Todos hemos pasado y estamos pasando por diferentes situaciones en nuestra vida. Pero, mis hermosas, es nuestro deber afrontarlas y seguir avanzando. Lo que estamos viviendo a nivel mundial no es fácil. Hemos perdido seres queridos, otros no tienen trabajo, hay hambre en muchos hogares y es difícil, lo sé. Pero sentarnos a llorar eternamente no nos ayudará en nada. Si tenemos que desahogarnos, si tenemos que desahogarnos, claro. Hay que llorar lo que tengamos que llorar. Pero luego es nuestro deber seguir nuestro camino, guardar dentro de nosotros los recuerdos bonitos y los no tan bonitos también. Al final que de todo aprendemos, mis hermosas. Como les dije, las crisis son grandes oportunidades para la revisión, el aprendizaje y la generación de cambios significativos en nuestra vida. Lamentablemente, a veces nos hace falta tener una enfermedad grave o perder a un ser querido para conocernos mejor y crecer como personas. Pero eso, por eso quería comenzar con este tema desde ya, mis hermosas. Porque, no sé por qué, pero siento que alguna de ustedes necesitaba escuchar este mensaje. ¿Qué? Para bordar la orilla de este pétalo, estaré haciendo puntada granito. Y pues ya saben cómo se hace, así que no me voy a detener mucho en explicar esta puntada, ya que lo he hecho en otro video. Pero aquí les voy a dejar estos pequeños clips para que refuercen y pues la entiendan mejor. Bueno, mis hermosas, espero no haberlas aburrido y que esta plática haya ayudado, aunque sea una de ustedes. Con eso, yo me doy por servida. Ahora voy a bordar el centro de la flor y aunque ya saben cómo hacerla, pues vamos a explicar un poco. Voy a usar cuatro hebras en la aguja y le voy a dar cinco vueltas alrededor de la aguja. Luego la voy a insertar cerca del hilo que está a la par, el que están viendo. Y estiro el hilo y luego voy a ir repitiendo este mismo paso hasta que se quede todo el centro de la flor bien rellenito. Por aquí te dejo estos videos que se te pueden interesar para que puedas seguir bordando el resto del día. Adiós. Adiós.